Hola, soy Jorge Ojeda, profesor de la Universidad de la Cuenca del Plata, Cede Goya. Soy Guadalupe, profe de la Universidad de la Cuenca del Plata y junto con los estudiantes participamos del encuentro del Trimarchi. Estamos muy felices de haber estado en lo que fue Trimarchi 2022, en su aniversario número 20. Donde aprendimos, compartimos. Una experiencia muy buena, muy grata para todos, ya que los chicos se pueden llevar consigo una gran experiencia, ¿no? Y mucho por conocer y mucho por explorar a partir de haber conocido este gran evento que convoca a tantos diseñadores. Y vivimos la experiencia de saber qué están haciendo otras personas en otra parte del mundo respecto al diseño. ¡Gracias!